Yo soy la luz del mundo No hay tinieblas junto a mí Tendrán la luz de la vida Por la palabra que les di Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y el Santo Espíritu tendrá Bendita sea tu pureza Y eternamente lo seas Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial, princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Queridos hermanos Nos encontramos aquí reunidos en este domingo décimo cuarto durante el año Para celebrar con fe y esperanza la acción de Jesucristo en nosotros Quien en el Evangelio de hoy nos dirá Vengan a mí Todos los que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Para que todos necesitemos de este encuentro con Cristo Que nos trae paz y sosiego Y con su gracia alivia las exigencias del Evangelio Celebramos esta Santa Misa de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario Villa de Merlo Celebra el Padre Rogelio Zafigueroa Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebramos esta Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes Los que siguen y participan la misa de sus hogares por medio de Canal 13 Y rezamos especialmente hoy 9 de Julio por nuestra querida Patria En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Amén Tú que eres nuestro consuelo Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que eres nuestra esperanza Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que eres nuestra salvación Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Que alabamos Te bendecimos Que adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro que por la humillación de Tu Hijo Levantaste a la humanidad caída Concédenos una santa alegría Para que liberados de la servidumbre del pecado Alcancemos la felicidad que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Que por la escucha atenta de la palabra seamos discípulos fieles del Señor Lectura de la profecía de Zacarías Así habla el Señor Alégrate mucho, hija de Sion Grita de júbilo, hija de Jerusalén Mira que tu Rey viene hacia ti Él es justo y victorioso Es humilde y está montado sobre un asno Sobre la cría de una asna Él suprimirá los carros de Efraín Y los caballos de Jerusalén El arco de guerra será suprimido Y proclamará la paz a las naciones Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro Y desde el río hasta los confines de la tierra Palabra de Dios Bendeciré al Señor por su inmensa bondad Bendeciré al Señor por su inmensa bondad Te alabaré, oh Dios, el único Rey Bendeciré tu nombre eternamente Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre sin cesar Bendeciré al Señor por su inmensa bondad El Señor es bondad El Señor es bondadoso y compasivo Tardo a la ira y de gran misericordia El Señor es bueno con todos Compasivo con todas sus criaturas Bendeciré al Señor por su inmensa bondad Bendeciré al Señor por su inmensa bondad Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos Ustedes no están animados por la carne Sino por el Espíritu Dado que el Espíritu de Dios Habita en ustedes El que no tiene el Espíritu de Cristo No puede ser de Cristo Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús Habita en ustedes El que resucitó a Cristo, Jesús También da la vida a sus cuerpos mortales Por medio del Espíritu Santo Que habita en ustedes Hermanos Nosotros no somos deudores de la carne Para vivir de una manera carnal Si ustedes viven según la carne morirán Al contrario Si hacen morir las obras de la carne Por medio del Espíritu Entonces vivirán Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Bendito eres Padre Señor del cielo y de la tierra Señor del cielo y de la tierra Porque revelaste los misterios del reino a los pequeños, aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga aliviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Ave María Purísima. Señor, Padre, concedida. Se comienza este Evangelio enseñándonos el conocimiento que tiene Cristo de su Padre. Un conocimiento muy profundo. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ese conocimiento que tiene Cristo del Padre, nos enseña la humildad del Padre Celestial. Un corazón humilde. Un corazón humilde que se revela a los pequeños. Por eso dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las revelaste a los pequeños. Y dice, y hiciste, sí, Padre, porque así lo has querido. Entonces, ¿qué nos enseña el Hijo? Que el Padre se da a conocer a los pequeños. Y qué cosas se da a conocer, ¿no? Y se revelaste estas cosas a los pequeños. Y las ocultaste a los sabios y a los prudentes según el mundo. Y esas cosas son las cosas cotidianas. Son las cosas esenciales de la vida humana. Que por ahí muchos no la comprenden. La importancia que tiene la oración. Lo sanador que es la oración. Cuando uno reza, entre ese contacto con Dios, contacto con lo sobrenatural, con la Virgen, la oración va sanando la debilidad de nuestra alma. Cuando uno ama, cuando uno ama al prójimo, al que tiene al lado, ese amor también nos hace crecer, nos hace madurar. Cuando uno perdona, lo importante que es el perdón, lo que es la misericordia, que no muchos comprenden esto. Pareciera que fuera algo tan simple, pero que cuesta tanto en la vida práctica, en la vida cotidiana, en lo diario, cuesta tanto rezar. A veces estamos con tantas enfermedades espirituales, sobre todo, de odios, de rencores, de resentimiento. Que esas cosas se sanan cuando uno reza más, cuando uno aprende a perdonar, cuando uno pide perdón. Es decir, cuando uno es más humilde. Esa es la revelación de Dios. Dios es humilde y se revela a los humildes. Dice, ocultaste estas cosas a los sabios, a los prudentes. Porque hay sabios, según el mundo, que no quieren comprender estas cosas. Es decir, hay personas que se creen que saben todo. Es decir, yo no voy a perdonar porque yo tengo razón. Yo no voy a hacer el bien a tal persona porque yo tengo mis razones. Tengo mis criterios. Que en realidad son todos criterios mundanos, resentidos. Esas personas que dicen, no, no necesito rezar porque yo me entiendo. Yo me muevo bien. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito inclinar la cabeza ni pedir perdón. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Hay expresiones mundanas de soberbia o de orgullo. Que son expresiones muy cerradas. Dios no se puede revelar a ellos, no porque Dios no quiera revelarse. Sino que las personas que creen saber todo, están cerrados a la novedad de la revelación de Dios. Y a lo que el Espíritu Santo quiere revelar a una persona. Entonces, esa cerrazón del corazón que produce la soberbia, que produce el orgullo, no lo hace capaz de ser instrumento de Dios, instrumento de paz. No se deja iluminar por la sabiduría de Dios. Por eso que muchos, que son supuestamente sabios, inteligentes, no comprenden la necesidad que tiene la virtud o la necesidad de la oración. En cambio, los sencillos y los humildes comprenden este misterio y viven el misterio de Dios en su propia vida. Y ahí está la verdadera sabiduría. Santa Teresa de Ávila decía, el que se salva, verdaderamente sabe. Y el que no se salva, no sabe nada. Es decir, en definitiva, toda nuestra vida está en ese caminar constante de la salvación. Que es la propia santidad. El propio crecimiento espiritual. Y la segunda parte del Evangelio, dice algo tan bonito el Evangelio, muy de ternura, muy paternal. Dice Cristo, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Nosotros tenemos este hermoso ícono, pintura, acá en el retablo del templo este de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, el templo mayor, la sede parroquial. En esta imagen que está acá atrás mío, en el retablo, dice, vengan a mí, dice Cristo. Y está con los brazos abiertos para recibirnos. Entonces, esta segunda parte del Evangelio nos habla de esa importancia, de esa invitación que nos hace Dios. Decíamos recién que a veces muchos estamos enfermos, espiritualmente o físicamente. O estamos cansados, como tantos hablan de las enfermedades actuales, que es el estrés, el cansancio, la depresión. Y ante esas enfermedades actuales, ¿cuál es la curación? Obviamente que es la cercanía de Dios. Dice Cristo, vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Cada uno de su casa y acá en la participación de la misa, cada vez que venimos al encuentro de Dios, en su corazón vendrán con sus tristezas, con sus angustias, su desolación, sus tribulaciones. Algunos tendrán algún problema familiar, algún problema económico, una tristeza por la muerte de un ser querido. Cada uno carga con esos pesos, con esos dolores, porque son los que, el peso propio de cada uno, de la cruz de cada uno. Pero Cristo dice, vengan a mí, vengan a mí todos. Van a ser aliviados por la gracia, por la misericordia, por la bendición, por el poder de Dios. Por eso, hoy nosotros venimos a la iglesia, en las manos de Jesús, misericordiosos, pongamos todas nuestras intenciones, todos nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, pongamos todo en sus manos, para que Él nos alivie y nos fortalezca en ese peso diario de la carga cotidiana. Pero, sobre todo, pidamos a Dios también, como decíamos al comienzo de esta predicación, la humildad, para poder comprender ese misterio de Dios. Que Dios nos revele su amor, que nos revele el misterio de la cruz, nos revele el misterio del dolor, porque todo tiene un sentido. La cruz, el sacrificio, el dolor tiene un sentido redentor. Señor, solamente lo comprendemos cuando estamos en Dios. Sin Dios, todo nos hace más pesado. Y sin Dios, toda la carga nos hace difícil y hasta muchas veces imposible de sobrellevar. Por eso, pidamosle al Señor, entonces, la gracia de comprender la ciencia de la cruz, de comprender la ciencia del amor de Dios, recibir su bendición, su fuerza, y así salgamos de cada participación de la Santa Misa, con esa bendición y esa gracia divina, de llevar la cruz como Cristo la llevó, con ese sentido verdaderamente redentor y salvífico. Que así sea. Nos vamos a poner de pie y vamos a confirmar nuestra fe. Creo en Dios, Padre. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas. Adiós, Padre Todopoderoso. A cada oración respondemos, Padre, escúchanos y haznos humilde de corazón. Padre, escúchanos y haznos humilde de corazón. Por la Iglesia y el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel Bernardo y todos los sacerdotes religiosos y diáconos, concédeles la sabiduría necesaria para que siempre recibamos por su ministerio tu palabra que enseña, que guía, que alivia y que da ánimo. Oremos. Padre, escúchanos y haznos humildes de corazón. Padre, en un nuevo aniversario de la independencia, te pedimos por nuestra patria, para que ilumines los corazones de quienes la habitamos y así podamos unirnos de verdad para construir una auténtica patria de hermanos. Oremos. Padre, escúchanos y haznos humildes de corazón. Por todos aquellos que no pueden participar de la Santa Misa y la ven desde este medio televisivo, para que el Señor los colme de abundantes bendiciones, oremos. Padre, escúchanos y haznos humildes de corazón. Para que Nuestra Señora del Rosario sea puerta del cielo de nuestros fieles difuntos, oremos. Padre, escúchanos y haznos humildes de corazón. Escucha, Señor, la oración de Tus hijos y concédeles, por intercesión de la Virgen, la salud del alma y del cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Al presentar las ofrendas, presentémonos nosotros mismos a Dios, con un sincero y humilde deseo de hacernos pequeños para poder aceptar su misterio y designio de amor. Amén. 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 Cálisis inmaculado que indignos ofrecemos por nuestros pecados y por la salud del mundo. Ven al eterno, santificador, y bendice este sacrificio. Oramos hermanos para que este sacrificio mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa bendición. Padre del Cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu vida. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento. Y dirige sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, os dolan las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios, Dios. Señor, Dios, Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendamos a todos nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio, especialmente en las más olvidadas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Se nos da alegría por ser hijos de Dios, digamos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ha dicho el Señor, vengan a mí y así encontrarán alivio. Al comulgar con su cuerpo, pidamos que Él sea nuestra fuerza y sepamos acoger en nuestro corazón sus enseñanzas de vida eterna. Yo soy de Dios, oh noble pensamiento, que aleja el alma en celestial amor. Un Dios potente hasta el lugar se llega en mi pobre y estrecho corazón. Yo nada anhelo, yo soy feliz. El Rey del cielo, ya mora en mí. Comunión espiritual, creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Jesús mío, no permita jamás que me aparte de tu lado. Amén. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, antes de la bendición final, en este día 9 de julio de nuestra patria, vamos a rezar la oración al Señor, pidiendo por nuestra patria, por todos nuestros gobernantes, por todos los que la habitamos, no seamos protegidos por su infinita misericordia. Oración por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Toda fe ya eres María, y el pecado original está en ti. Eres la alegría del pueblo de Israel, eres tú la gloria de Jerusalén. Eres el orgullo de tu pueblo, de los pecadores la abogada. Oh María, oh María, oh María, oh María, virgen prudentísima, virgen clementísima, toda fe ya eres María. Toda fe ya eres María, y el pecado original está en ti. Es la alegría del pueblo de Israel, eres tú la gloria de Jerusalén. Terminamos de celebrar la misa de este día domingo desde uno de los tantos lugares hermosos que tiene San Luis, como es la Villa de Merlo. La verdad que si hay algo que tenemos que dar gracias a Dios de nuestra hermosa provincia es tantos lugares bellísimos que nos ha regalado y tanta gente buena y tanta gente linda que le da vida. En este domingo comenzamos un nuevo mes, el mes de julio, un tiempo seguramente donde el frío nos acompañará por un tiempo especial. Esperemos que así sea, que en invierno haga frío y en verano haga calor. El problema es cuando con los cambios climáticos estamos viviendo temperaturas que se van mezclando y la naturaleza nos va demostrando que estamos haciendo las cosas mal. Yo estos días me llama mucho la atención y me duele en el corazón, por ejemplo, la falta de agua en Uruguay. Y si hay algo que sabemos los puntanos es la falta de agua, el dolor de lo que significa no tener agua. Bueno, pero en este domingo queremos también celebrar la vida, darle gracias a Dios por el alimento de su palabra, por el alimento de la Eucaristía. El domingo siempre para muchas familias es el momento del encuentro y espero que así sea con ustedes. Y si no se pueden encontrar físicamente, bueno, un llamadito no viene mal para recordar la cercanía y el cariño de las familias. Hoy van a ver atrás mío un hermoso cuadro que a lo mejor ya lo vieron en otras filmaciones. Es un pintor alemán, Sieger Keda, que pintó lo que se llama la mesa de los excluidos. Van a ver en la copa, en ese cáliz que está ahí reflejado, se ve el rostro de Cristo por reflejo. Y la mesa de los excluidos nos hace acordar justamente lo que significa la misa, ¿no? La importancia de un Jesús que nos sienta a la mesa para darse a comer, para darnos de comer a él mismo, para alimentarnos con el mismo Dios, pero que nos sienta como hermanos. Que así sea, que construyamos una patria hermanos, que fortalezcamos nuestras familias. Cada vez es más importante, por favor, cuidar nuestras familias. Que Dios nos bendiga mucho. Feliz domingo para todos. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.